El martes 21 de diciembre, las autoridades de salud de Barranca Bermeja reportaron 89 personas que lograron recuperarse del COVID-19. Se notifican 15 casos positivos de coronavirus en 9 mujeres y 6 hombres para completar un total de 628 casos activos en el distrito. De ellos, 40 están en unidades en cuidados intensivos, 63 hospitalizados y 525 se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de 5 personas, entre ellas 4 mujeres de 47, 71, 82 y 84 años y un hombre de 80 años de edad. Con ellos, sube a 927 los muertos ocurridos durante la pandemia que inició en marzo del año pasado. La ocupación UCI COVID en Barranca Bermeja en la actualidad del 68.97% sin ningún foráneo. La ocupación UCI COVID-19